¡Luchas! Presionó mejor de sí y salimos con la mano en alto, acompañado del hijo de vikingo y el niño por la sangre. Parece que hay personajes que se tienen que adaptar al luchador, pero tú te adaptaste de bonada a este nuevo personaje. Encantado, encadenado, me siento como pez en el agua. Yo vengo a hacer lucha libre para el verdadero aficionado. Y bueno, se me entregan cada vez más y más. Encantado de recibir sus mensajes de motivación. Y bueno, yo entiendo que al público rudo y técnico, a Golden Magic le gustaban y le siguen gustando los grandes retos. Y este es uno de ellos. Y hoy, hoy les demostré lo mucho que les puedo ofrecer. Les traemos su apoyo. Nos vemos una vez más. Ya sea aquí en la Arenalesa, en la Arena Naucalpan o en cualquier lugar de la República. Próximamente, eventos grabados para la TV. Muchas gracias, Teplea Worldwide. Vemos que no dejas de lado los detalles. Vemos que tu guante trae ahí para la parca, nos imaginamos. Gracias a esto, surgió esta gran oportunidad. La parca, la parca, está en mi corazón, en mi motivación y en mis ganas de salir adelante. Sus grandes consejos me han ayudado para sobresalir día a día. Bueno, aquí está la prueba. Parca por siempre. Fuerza, fuerza. Gracias. 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 Gracias.